Habla de un tema que según yo todavía es tabú, que a las mujeres sobre todo, no nos gusta hablar y es al contrario. Creo que cuando alguien toca un tema que lo tenemos tan guardado, nos resulta padre y capaz, no sé, podemos a veces como ser un poco más libres. Entonces habla de este tema de eso, de ser libres, de quererte, de descubrirte y no tenerle miedo. Como la gente pone los 30 como si fuera un límite de edad, como si te fueras a morir y si los 30 ya pasaste. Al contrario, creo que los 30 es una etapa donde puedes descubrir y tienes la madurez, no de los 20, sabes, que apenas estás aprendiendo, de poder ser feliz. Creo que es importante. Viene la película de Manolo Caro pronto, la vida inmoral de la pareja ideal. El estreno ya también es en octubre, entonces muy contenta con mucho cine ahora. Playcam, soy Natasha y les mando un beso grande. Ojalá se puedan venir al cine y ver la película de Trentona. Les mando besos.